La historia de Wills Wing comenzó con Bob Wills y Chris Wills, dos hermanos adolescentes apasionados por el vuelo y volaron en las dunas de California. La familia Wills creó Wills Wing hace casi 50 años y eventualmente llegaron a ser la número uno ya desde los 80's, vendiendo de menos en Estados Unidos y después se fue mundialmente la número uno. La prioridad de Wills Wing es la seguridad, control de calidad y pues en realidad seguir promoviendo la comunidad del hangliding, del deporte. En el proceso de fabricación se busca tener materiales siempre de buena calidad. Me da muchísimo orgullo poder estar fabricando las alas aquí para continuar con este deporte y hacerlo hasta crecer, hacer cosas, innovar también. Lo más importante aquí es la precisión en los barrenados de los tubos y la calidad en el barrenado. En Wills Wing, comprimos productos de calidad de Francia, Alemania y Estados Unidos. Los que están en la fábrica trabajando, yo los conozco desde que eran niños y ahora pues me da mucho desorgullo que ahora me ayudan a trabajar y están totalmente pues puestos a la camiseta para continuar con este proyecto. En Wills Wing, mi trabajo es la costura, el proceso de armar lo que es el bari, el proceso que es el armado del bies y ya posteriormente la pasamos al área de armado que es en la parte de abajo. Un orgullo pues que podemos decir que pues está volando, se ve bien y dice allá va mi trabajo y es una satisfacción que tiene uno al nivel personal. Estoy orgulloso de estar en Wills Wing. En Wills Wing lo más importante para nosotros es atender a nuestros clientes, dar el mejor servicio. ¿Cómo lo hacemos? Respondiendo a sus necesidades, a sus llamadas, a sus correos, lo más pronto posible. Quiero agradecer a toda la comunidad de vuelo, sobre todo a nuestros clientes de Wills Wing. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, vamos a tener mucho contenido y vamos a estar mostrando todos nuestros diseños, colores, todo lo que tenemos.